de Eduardo Frei como el mandatario en ejercicio con la evolución más baja en los últimos 20 años para analizar este tema y también, por cierto, toda la manifestación, las manifestaciones estudiantiles que han habido el día de hoy a lo largo y entro de nuestro país. Estamos junto al secretario general de Renovación Nacional, Mario Desbordes. Muchas gracias por venir a esta hora, en este día, a esta entrevista. Gracias por la invitación, Cristian. No ha sido un buen día para el gobierno, ni para el presidente, ni para Chile, hay que decirlo. Yo creo que para Chile, obviamente, es algo negativo. La encuesta CEP viene a ratificar lo que venía marcando la DIMAR. Tampoco es gran sorpresa, pero claramente son malos números para todos, para la política en general. Y eso es peligroso en una democracia. ¿Cómo evalúas tú lo que ha pasado últimamente? Vamos con las manifestaciones. ¿Cómo ves tú la situación actual del país? Bueno, estamos en un país que pide muchas cosas, en un gobierno que trata de cumplir su programa de gobierno, que es lo más importante, y con una oposición que está hoy día pidiendo cada vez más, y pidiendo muchas veces cosas que ellos no estaban dispuestos a conceder cuando era un gobierno. Si tú lees la entrevista al exministro Velasco hace una semana atrás en una revista... ¿Es la que pasa? ...dice derechamente que él no habría dado el 7% y que se negó al postnatal de seis meses porque no son medidas que el gobierno de Chile estaba dispuesto a conceder. La gran pelea que tuvo con Francisco Vidal, que estuvimos en la tarde ahí. Con Pancho Vidal, así es. Entonces, hay un doble discurso en la concertación, y eso es peligroso. A mí la concertación de repente me da la sensación que está en una actitud como el de Alacrán, ¿cierto?, en esta faula. Va cruzando el río con nosotros y está dispuesto a picarnos, aunque nos ahoguemos los dos. Y eso es muy peligroso. Cuando uno ve la concertación odiosa, que está criticando todo, que pide, más allá de lo que ellos saben que se puede dar. Tú ves hoy día las bolsas en el suelo, en muchos países del mundo ves la situación de Europa complicada, la de Estados Unidos es complicada, y sin embargo la oposición está pidiendo cada vez más gastos, y eso es irresponsable. Es complicado, el ambiente es complicado. Yo creo que el gobierno cometió errores y lo reconoció. Hizo un cambio de gabinete que estoy seguro que va a tener un efecto. Yo tengo la tranquilidad de que estas encuestas van a ir revirtiéndose en términos de los resultados, y que nos queda todavía un buen tramo por delante para sacar airoso al gobierno del presidente Piñera, porque creo que se están haciendo las cosas necesarias. ¿Era lo que esperaban ustedes como gobierno, lo que han vivido en estos meses? Lo esperábamos para el año pasado. En las conversaciones que tuvimos dentro de los partidos de la coalición, antes del terremoto, nosotros pensábamos que esto nos iba a pasar el año pasado, que íbamos a tener manifestaciones masivas, que íbamos a tener protestas todos los días. Cuando tú ves las manifestaciones que había en los gobiernos de la concertación, era solo el Juntos Podemos en la calle, hoy día salió el Juntos Podemos más la concertación, pero además se agregaron muchas otras personas. O sea, yo creo que se les fue un poco de las manos a los que están organizando, y bueno, hay que tomar conciencia que la gente ya no está conforme con estar tranquila con su situación económica. Tú ves la CEP de hoy, y la gente, un 51, 52%, si no me equivoco, está conforme con su situación económica. Mucho más que lo que pasaba en el 95. Entonces tú dices, bueno, si están conformes con su propia situación, ¿por qué tanta gente entonces está disconforme con el gobierno? ¿Por qué tanta gente critica como lo está haciendo el gobierno en materia económica? Porque quieren más. La gente ya está esperando más. Está aburrida de la mala distribución del ingreso, está aburrida de que la educación esté tan mal, y bueno, nos está pidiendo a todos más. Y el tema es que yo creo que de una vez por todas hay que estar a la altura, coalición por el cambio y concertación, el gobierno naturalmente, y sentarnos de verdad a salir adelante con proyectos lo más consensuados posible, porque estamos repitiendo lo del 2006. Tú ves las demandas de los estudiantes del 2006, son las mismas. Y al revés, ves que el gobierno, la presidenta Bachelet, en el 28 de septiembre del 2006, le negó el permiso a los estudiantes para marchar por la Alameda, y les prohibió acercarse a la moneda. Sacó más de mil carabineros a las calles. Lo mismo de hoy. Pero los mismos que hoy día arrancan vestiduras, ese día estaban cuadrados con su presidente en la moneda. Entonces ahí hay una falta de coherencia tremenda. ¿Pasa un poco eso en la política en general, Mario? O sea, ustedes también muchas veces defienden cosas por ser de la coalición, muchas veces no sintiendo que las cosas se están haciendo bien, igual hay que cuadrarse porque así es la política. Y un poco también la misma CEP una vez más muestra un rechazo a la clase política en general. Así es. Y a la institucionalidad en general. Si tú sumas la adhesión a los distintos pactos, las personas que se manifiestan con una adhesión es menos del 50%. El 40% se manifiesta contrario a cualquier pacto, y el 20% o el 10%, perdón, creo que dice que no sabe, no responde. O sea, tiene un 50% de gente que te dice yo no estoy con ninguno de los, ningún lote de esto. Y eso es preocupante. Nosotros estamos, como diría la chilendrina, menos peor. Estamos un poco mejor que la concertación, pero eso no es ningún consuelo. En un par de horas más se va a entregar la respuesta de los estudiantes a la propuesta que hiciera el ministro Bulnes. Y ya se prevé, hay varias federaciones que ya lo han dado a conocer, que se van a rechazar muchos puntos. Mario, tú como secretario general de Renovación Nacional, el partido del presidente de la República, ¿qué solución ven al conflicto a corto, mediano o largo plazo? Porque esto es lo que pasó hoy día, no puede pasar todos los días. Y al 4 de agosto va a quedar como un día que va a quedar en los resúmenes de prensa. Nuestro país, se lo comentaba usted antes fuera de cámara, nos han llamado de CNN Internacional, CNN Español, preguntando, bueno, ¿es verdad lo que está pasando? ¿Es tan así lo que estamos viendo? ¿Qué solución hay? Yo creo que lo que, el llamado que hay que hacer es a la concertación, a sincerar las cosas, porque quienes están delante del movimiento estudiantil, me refiero a los dirigentes estudiantiles, ya sea de los secundarios, de los universitarios, y el colegio de profesores que hoy día ha dado un espectáculo lamentable, o sea, Gajardo con su dicho antisemita ha dado un espectáculo, que lo muestra yo creo que en toda su estatura. Este hombre no es una persona que esté dispuesto al diálogo, y los dirigentes estudiantiles hoy día rechazaban los de la confes, la propuesta del ministro Bulnes, y detrás de ellos los letreros decían nacionalizar el cobre, nueva constituyente, entonces a ellos no les interesa discutir de educación, ellos quieren ir mucho más allá. O sea, las propuestas que hizo el gobierno conceden prácticamente en un 100% todo lo que ellos piden, entonces yo, la verdad que cuando uno ve lo que pidieron al principio, lo que pidieron en la mitad del conflicto, y ve lo que el gobierno les ofreció, tú dices, bueno, ¿qué falta? Si ahí está todo lo que pidieron. No hay ánimo, yo creo, de llegar a acuerdos, lamentablemente, para negociar tienen que las dos partes tener ganas de llegar a acuerdos, tienen que tener intención de, y en este caso hay una negociación en donde uno ofrece y el otro está sordo, porque lo que quiere es cambiarlo todo. Las jóvenes lo dicen, la Camila Vallejo, creo que no representan a la mayoría de este país. En eso, en esa parte, estamos todos de acuerdo que la educación está en crisis, y que es una serie de medidas de fondo. Durante veintitantos años no se ha hecho nada, entonces hay que avanzar entre todos, no se ha hecho nada en lo del fondo, se avanzó en cobertura, ahí comete un error yo quizás, no podemos pretender que la concertación no hizo nada en veinte años, no es justo, quiero decir que no se hizo nada en el fondo, en las mallas quizás, no se avanzó en la educación superior, se avanzó en otros temas, bueno, hay que avanzar en lo que está pendiente, todos juntos. Pero tampoco es dable concederle a los jóvenes y concederle al colegio de profesores que den vuelta este país y que nos transformen en un sistema que la mayoría no está de acuerdo. La Camila Vallejo o Gajardo, en la calle, en una elección común y corriente, en un municipio o a diputados, no sacan ni un 5%. Esa es la realidad del Partido Comunista. Entonces, cuando tú ves que te llevan a estos extremos, que no quieren negociar de educación, que lo que buscan es poner la pistola al pecho y decirte, mire, usted me nacionaliza el cobre si quiere llegar a un acuerdo conmigo, además me tiene que hacer una nueva constituyente, además empiezan a pedir cosas que ya de verdad están fuera de toda posibilidad. ¿Qué hubiera usted de Camila Vallejo? Bueno, la otra vez escuchaba a alguien de la Alianza, no sé si era de Renovación Nacional, y decía, me gustaría que hubieran Camila Vallejo. Yo le invitaría a conocer a la Juventud de Renovación, tenemos gente bien buena. En este semestre solamente se han inscrito más de 1.500 jóvenes. Hablemos de política en el segundo bloque, de lo que significa ser de Renovación Nacional, a diferencia de la UDI, pero, ¿qué opina de Camila Vallejo? Es una dirigente que está haciendo su pega. No comparte en absoluto lo que está planteando, yo creo que es una persona que no tiene términos medios, y eso es peligroso en política. Es una chiquilla inteligente, no hay duda, capaz, no hay duda, pero creo que está profundamente equivocada. Yo no la voy a criticar en lo personal, no me corresponde, pero si es lo que está planteando en la mesa, ella lo que está tratando de hacer es forzar un quiebre absoluto, y eso en política es peligroso. Hay una utilización política de este conflicto? Es obvio. ¿Se nombra como el Partido Comunista, como el artífice de todo este...? Está claramente el Partido Comunista quizás articulando muchas de las cosas, pero yo creo que incluso la Camila Vallejo ha sido sobrepasada. Yo solo he escuchado a los dirigentes estudiantiles, en privado. Ellos dicen, están los ultrones hoy día a cargo. Son más extremos que el Partido Comunista. Se le fue de las manos esto al PC. Bueno, esos son los riesgos cuando uno empieza a extremar las cosas, empieza a estirar y estirar la cuerda, en algún minuto se corta, y cuando se corta los que pierden son la gente común y corriente. El 58% de la gente hoy día estudia en colegios particulares subvencionados. Tengo entendido que la señora del presidente del colegio de profesores es socia o sostenedora de un colegio particular subvencionado. Eso salió hoy día, que no tiene nada de malo, por lo demás, yo no lo considero algo negativo. Es concejal ella, entiendo que en Maipú. Entonces, cuando tú demonizas todo lo que no te gusta y exiges arrasar con todo aquello, es muy peligroso para el país. Yo creo que no es bueno, yo creo que hay que comprender que este es un país del siglo XXI y no del año 68 como les gustaría a ellos, ¿cierto?, recordar, rememorar y revivir del 68 en Francia y del 70 quizás en Chile. Mayo del 68. Así es. Mayo del 68. Y hay que sentarse, y yo espero de los dirigentes de la concertación y obviamente de los de mi sector, y sé que los de mi sector han tratado una actitud de verdad positiva, una actitud de ceder, de conceder y de llegar a un acuerdo finalmente, porque esto se le va a ir de las manos a los que están tratando de pasarle una cuenta al gobierno, de que están molestos porque ganó la derecha. Va a terminar en una situación que hoy día no nos imaginamos, pero que si uno mira hacia los países alrededor de nuestro querido Chile, vas a poder visualizar. ¿Hay posibilidades de que pase quizás lo que pasó en Argentina? Yo leía un Twitter el día de hoy que decía Chile 20 años vivió en una olla de presión. Lo que pasó hoy día o lo que está pasando hoy día es que reventó y podría haber reventado antes quizás el cambio de gobierno pasó. Escuchaba también a Carlos Larraín, presidente de su partido, decir que estaban los sectores de la izquierda queriendo derrotar al presidente, derrocar al presidente Piñera. General y gobernabilidad, nosotros sentimos de verdad y sin ningún ánimo de provocar polémica. Hay sectores hoy día que están tratando de generar un ambiente de ingobernabilidad y eso es inaceptable. Cuando tú ves que la Camila Vallejo congeló hace meses ya su año escolar, lo tiene congelado por lo que... ¿Universitario? Claro, su año universitario lo tiene congelado. Entonces tú dices ¿por qué? ¿Le iba mal en las notas? No creo. Se nota que es una chica inteligente. Entonces, ¿qué pasó? Se previó esto desde antes. Cuando tú lees lo que decía Gajardo en enero, enero de este año cuando se aprobaron las reformas constitucionales por todo el Congreso incluyendo la concertación en el Congreso salvo los radicales que no las quisieron aprobar y eso hay que decirlo. El resto lo aprobaron todo. Cuando se aprobaron esa reforma Gajardo dijo que le iba a destruir la gestión a la vida y que iba a echar abajo esta gestión educacional del gobierno. Tú dices bueno, es que entre paréntesis es la misma persona que se niega que los profesores sean evaluados, por favor. Es la misma persona que se niega que tú puedas sacar a un profesor que hace mal la pega. Es la misma persona que pretende rigidezar aún más el estatuto docente que a juicio de por ejemplo Mario Weisblut de Educación 2020 uno de los grandes problemas es el estatuto docente. Yo creo que una de las cosas que podríamos hacer fíjate claramente Mario Weisblut no es de mi lado políticamente pero es una persona que yo respeto muchísimo quizás tomar como pie de partida el estudio que ha hecho esta gente tan serio que creo que nos supera en términos políticos a todos porque está por sobre la cosa política y a lo mejor es un buen punto de partida. No sé si está dispuesto el colegio de profesores a tomar eso como pie de partida nosotros sí. Complicada la situación ¿le parece que hablemos de la CEP en el segundo bloque? Por supuesto. Vamos a una pausa seguimos hablando de política la encuesta CEP y también de renovación nacional ya que el invitado de hoy don Mario Esbordes es el secretario general de este partido vamos a conocer por ejemplo qué diferencia hay entre ser de renovación nacional y de la UDI vamos a la vuelta de comerciales con eso. seguimos conversando con Mario Esbordes vamos a entrar a la encuesta CEP que se dio a conocer hoy hace casi un año hoy se cumple un año del accidente de los mineros se conmemora no se celebra un aniversario se cumple que fue una oportunidad donde el gobierno demostró audacia el ministro Goldblum hace un año despega como personaje público era otra situación la del gobierno hace un año atrás a la que se está viendo hoy cuando esto hace clic cuando empieza a bajar el apoyo popular qué cosas se han hecho mal mira yo no sé si se han hecho mal nosotros obviamente hay cosas que no se hicieron bien quizás pecamos de optimistas por ejemplo la reconstrucción en vivienda porque en obras públicas anduvo rápido en vivienda por razones distintas se ha demorado bastante más de lo que nosotros pensamos y prometimos quizás a lo mejor pensamos que bastaba con que la economía estuviera bien con crear los 500 mil empleos y el gobierno presidente Piñera ha sido extraordinariamente exitoso en todas esas áreas en economía hay que decirlo pero hay no solo en economía en varias otras áreas se han introducido reformas importantes este gobierno ha hecho ha tomado medidas concretas en favor de los consumidores como no se había hecho en los últimos 20 años y eso hay que decirlo entonces cuando tú ves que hay un gobierno que está haciendo muchas áreas bien y se van cayendo los apoyos algo está pasando nosotros sentimos que con este cambio de gabinete debería haber una modificación mira voy a ser quizás políticamente incorrecto con la crítica pero a mí me molesta ver al ministro de transporte hace una semana atrás al actual ministro de transporte Pedro Pablo Razo Pedro Pablo Razo cuando se produce una toma de la avenida Providencia por gente descontenta con un recorrido Transantiago y sale en televisión dando explicaciones y justificando una toma de la calle durante 20 minutos en un canal de televisión sin recordarle jamás a la gente que esa guagua tiene papá y mamá Ricardo Lagos y Michelle Bachelet lo mínimo era decirle a la gente estamos trabajando para solucionar un problema que heredamos que efectivamente a estas alturas ya podríamos estar empezando a mejorar y creo que se ha logrado algo pero ahí le falta la cintura política la calle como dice el cuento de santos es que eso mismo Pedro Pablo Razo es alguien que trabajó con el presidente Lann me imagino que será de su confianza yo la otra vez conversaba acá con el ex ministro de transporte Felipe Morandé bueno para que vamos a entrar en detalles de lo pero la pregunta va señor Desbordes a la siguiente ¿falló el gabinete de los técnicos? no yo mira falló en el sentido de los no políticos falló en el sentido yo creo que el ministro Razo probablemente está haciendo muy bien su pega si yo no discuto eso si el punto es que no comunican bien quedan un par de casos todavía los demás ya se cambiaron y yo estoy seguro a ver le falta política usted mismo usted mismo ha tenido una carrera en renovación nacional desde las bases nadie puede desconocer que usted lleva ¿cuánto año en renovación? en renovación 10 y ha sido presidente comunal distrital candidato alcalde no requisito para ser ministro ha sido subsecretario de educación pero por supuesto pero se nota porque Goldberg no es político en términos normales pero si ha sido capaz de comunicar su pega ahí te pongo un ejemplo distinto ya yo no pido se lo consejo no pido que tenga una trayectoria de 10 años en política de 20 años no, no es necesario pero si lo que pido es que sea capaz de comunicar lo que está haciendo porque si no sabe comunicar lo que hace y no es capaz de poner los puntos sobre las IE estamos nosotros como gobierno sin cacarear huevos y la gallina cuando no cacarea nadie se entera que puso un huevo y por lo tanto pasa como que no hace la pega y ese es el problema ¿la personalidad del presidente le ha jugado una mala pasada en este 26% de aprobación? no, yo fíjate que creo que el presidente tiene la personalidad para enfrentar situaciones complejas estoy seguro que vamos a salir adelante en las encuestas estoy seguro que esto ya le pasó a los dos gobiernos anteriores pero nunca tan bajo al día de hoy cuanta de un metro no te olvides que Ascanio Cavallo decía que Lagos iba a renunciar y no te olvides que Michelle Bachelet llegó a marcar 29% nosotros estamos hoy día en 26% ella marcó 29% bajo el 30% de aprobación en una CEP también después del tema de los pingüinos su primer ministro del interior duró 4 o 5 meses el segundo le duró 4% Andrés Saldívar y terminó finalmente la presidenta Bachelet con una gran aprobación nosotros no nos interesa terminar con el 80% nos interesa terminar con una buena aprobación y sobre todo tener continuidad porque la presidenta marcó 80% pero no fue capaz de entregarle el gobierno a alguien de las propias filas Eduardo Frey terminó el gobierno muy mal y después terminó siendo candidato presidencial la verdad que en términos de las encuestas vamos a mejorar a mí me da gusto ver al ministro Boulnes bien posicionado un hombre decente un hombre correcto trabajador y que la gente lo ve empeñado en solucionar el problema de la educación el ministro de justicia que acaba de ingresar Teoro Rivera es una persona que estoy seguro va a sacar adelante los principales proyectos y los va a poder cacarear bien Pablo Longueira del partido aliado mío denunció el tema del apresto al día siguiente 14.000 personas fueron sacadas de DICOP cosas concretas que esta esta situación que se ve el día de hoy después del cambio de gabinete nosotros conversamos el día antes se acuerda en el programa que hace Manel le mandamos un saludo el fortalecimiento del círculo del presidente el presidente hoy día no habló no salió han hablado sus ministros se está fortaleciendo quizá ese rol que antes no estaba antes el presidente hablaba de economía de finanzas de justicia de educación cuando hay un presidente que sabe de todo y que se manejan los proyectos pero más que saber está el rol presidencial de que el presidente en televisión se dice al presidente se le cita una vez yo no puedo poner una cuña al presidente en educación en el otro bloque de justicia yo creo que el presidente está saliendo menos está saliendo quizás más dosificado porque se fortaleció también la estrategia con ministros potentes si son ministros potentes que están acompañando al presidente en el gobierno que están llevando adelante los programas y que los están contando y relatando como pidió alguna vez Pablo Longueira nosotros creemos que la ciencia aquí es una sola cumplir el programa y que la gente se entere que se cumplió el programa nada más que eso esa es toda la ciencia para salir adelante en las encuestas hoy día por twitter la Rayena Araya periodista decía que una forma de cambiar esto es inscribirse nosotros estamos por la inscripción automática y el voto voluntario hace años no desde el año pasado no en la campaña del 2009 liderado por Sebastián Piñera en ese tiempo precandidato Renovación Nacional se pronunció yo estaba en la comisión política el año 2007 a favor de la inscripción automática y el voto voluntario éramos solo nosotros pero no han tenido no han tenido acuerdos porque también la DC se bajó de las eso es que es que no le gustaron algunas condiciones que pusieron por ejemplo el tema de la relación con el país esto ha sido entre los dos para la inscripción automática y el voto voluntario no había ninguna condición era inscribirse y votar no había ninguna condición y la propia el expresidente Frey ¿cierto? algunos personeros en el congreso de la democracia cristiana empezaron a explicar por qué no le gustaba la inscripción automática y el voto voluntario que habían prometido en la campaña o sea estaban borrando con el codo lo que escribieron con la mano eso está entonces nosotros hacemos un llamado también a la coherencia en ese sentido un dato cuando tú ves que la concertación está insistiendo permanentemente que lo que importa que son las grandes reformas políticas mira la CEP de hoy el tema que menos le interesa a la gente creo que un 2% es el cambio al binominal 2% lo que a la gente le importa son otras cosas entonces cuando nosotros pretendemos instalarle a la gente temas que le importan un rano la gente empieza a decir bueno este señor vive en la estratosfera o sea ¿qué me importa a mí que siga dándole tan duro con el tema al binominal ponerse de acuerdo en eso porque no se ponen de acuerdo primero en otras cosas en materia económica en materia de educación en temas de seguridad pública pónganse de acuerdo en eso en otra vez las leyes entre ambos sectores probablemente y después me conversan de estas otras cosas que para ustedes son tan importantes ¿usted le aconseja? si la inscripción automática y el voto voluntario yo le hago un llamado a la DC que lo apruebe una vez por todas el voto chileno era extranjero antes de eso ya está acordado y entiendo que se destrabó completamente costó siempre incluyó la posibilidad de que la gente los exiliados votaran sin ningún vínculo si el vínculo que se pedía era para los demás nosotros como partido de la comisión política se discutió y éramos partidarios y no pedían ningún vínculo al final terminamos sin vínculo ¿usted como político de base de carrera ¿le recomienda a los jóvenes inscribirse en política? ¿por qué un joven hoy se podría inscribir en política? ¿qué gana? ¿qué le aporta a su vida? ¿qué haría? si hay un joven acá de 16 años y está viendo esta entrevista háblele a él cuando tú tienes algo por qué luchar algo que te calienta las venas algo que te hace entusiasmar que te dice bueno yo creo que esto hay que cambiarlo bueno siento que el mejor camino es la política la buena política y por eso los jóvenes en todos los partidos los jóvenes que participan que se inscriben tienen generalmente una sed de aportar de ayudar concretamente que se canaliza a través de los partidos cuando uno siente y yo digo varios debates te dicen bueno pero los jóvenes no se inscriben en los partidos pero tampoco se inscriben en un montón de otras cosas no participan mayoritariamente en un montón de áreas así que esto de que los jóvenes no están ni ahí con la política es un mito porque es parte del cuento los jóvenes no están ni ahí con la política no están ni ahí con la religión no están ni ahí con un montón de cosas participan en muy pocas cosas y eso creo que como sociedad nos tiene que llamar la atención los jóvenes yo tengo 42 años cuando yo era joven obviamente había un montón de temas estábamos en plena discusión a las postrimerías del gobierno militar había una discusión en ese minuto fuerte todavía existían los dos bloques cierto el bloco oriental con la Unión Soviética los Estados Unidos los jóvenes que me están mirando encontrarán que eso de historia y del libro amarillo incluso antiguo bueno había cosas que te motivaban yo les digo a los jóvenes de Rene cuando hablamos chiquillos yo siento que el qué por qué pelear hoy día lo tienes en la calle lo tienes en Cerro Navia lo tienes en Chillán en las poblaciones en la pobreza Mario me quedan tres minutos de entrevista qué significa ser de Renovación Nacional a diferencia de ser de la UDI yo no lo quisiera plantear como diferencia con la UDI mi hermano al que quise muchísimo y que se me fue el año pasado en un accidente aéreo era UDI fue dirigente UDI y tengo grandes amigos en la UDI grandes amigos en la UDI así como tengo amigos en el PPD en el PS en los partidos pero sobre todo en la UDI así que yo sobre todo qué significa ser de Renovación primero Renovación es un partido de centro-derecha que lo constituyeron radicales liberales y conservadores por lo tanto es un partido diverso es un partido que convoca gente que piensa distinto entre sí es un partido tolerante un partido amplio un partido que cree hoy día en la economía de mercado por ejemplo pero con apellido economía social de mercado nosotros en general en Renovación no creemos en el chorreo sentimos que hay que echarle una manito a la economía para que las cosas anden bien que nos parece que no debería haber monopolio bueno en ese sentido siguiendo un poco quizás a Hayek que establece como criterio general que es bastante más liberal que nosotros que para que la economía funcione no debería haber monopolio sentimos nosotros que estamos por la democracia representativa y republicana tú me decís bueno están todos de acuerdo no, no es así en Ecuador en Venezuela en cierto Nicaragua y en varios otros países en Bolivia la democracia como la concebimos hoy día en Chile que tanto peleamos por ella se está cayendo o ya está desmantelada por lo tanto sigue estando vigente esa lucha creemos en la vida de la concepción a la muerte natural esa es una regla para nosotros en Renovación somos personas de clase media prácticamente todo es un partido de gente de trabajo un partido si se quiere de gente de mucho esfuerzo haciéndome propaganda obviamente tú me preguntas desde mi punto de vista somos el partido más grande de Chile los partidos se miden en la elección de concejales y Renovación Nacional es el más grande tiene el 20% de los votos ahí tenemos más alcaldes tenemos más concejales somos un partido con buenos dirigentes y bueno el partido del presidente de la república que vamos a apoyar al presidente hasta el último minuto de su gobierno porque sé que le va a ir bien en este gobierno esperemos que se mejoren las cosas estaba viendo en pantalla aparece tu cuenta de twitter gran twittero también arroba desborde tengo hartos seguidores no sé si tantos pero varios pocos pero buenos tengo varios trolls que me dan duro también de vez en cuando me río trato de no picarme no es una buena herramienta para debatir de repente uno no puede responder todo ya lo saben informar más por el fútbol que por política porque soy colocolino fanático que pasa el domingo y con el tolo se está ratonando parece con un puro delantero señor gallego si me permite un segundo cámara no le creo es una tontera pero es cierto bueno muchas gracias Mario Desbordes secretario general de renovación nacional hablamos de varios temas pero en especial me interesó el tema de los jóvenes en política es algo que sobre todo después de lo que uno ve en seis meses hemos recibido más de 1500 jóvenes en renovación se han inscrito menores de 30 años más de 1500 solo en seis meses por ahí quizás vaya la solución gracias gracias Cristian gracias a ustedes por escuchar esta entrevista sigan informándose ahora acá en CNN Chile